Buenos días a todos. Hoy os quiero hablar de una herramienta poco usual pero que realmente es muy conocida por las empresas de mantenimientos. Cuando un radiador presenta una fuga por alguna razón y las llaves llevan mucho tiempo sin moverse y no conseguimos que cierren y son fechas críticas donde la comunidad no puede permitirse un vaciado de la instalación para repararlo. Utilizamos este sistema que consiste en congelar las tuberías para poder cortar, manipular y poder reparar este radiador y cualquier otro tipo de operación como esta donde haya que hacer una modificación de la instalación pero no se puede cortar el servicio de agua también nos puede venir muy bien congelar las tuberías. Vamos a hacer un pequeño experimento sobre una instalación que simplemente es un cuadrado que hemos puesto a cuatro bares y medio de presión que es la presión que tenemos de red y le aplicaremos esta congelación con la herramienta que ahora os describimos. Se trata de un juego de anillos, uno para cada tubería, para cada diámetro, donde vamos a insuflar CO2 en estado líquido. Para eso necesitamos una botella de CO2, es lógico, pero no una de CO2 cualquiera, una de CO2 con sonda para poder sacar el líquido desde abajo. Nos basaremos en un fenómeno muy curioso que es el hecho de que el CO2 pasa de líquido a estado sólido directamente. Atravesamos por un momento el punto triple, estamos cayendo en presión y ese punto triple es de 5,1 bares. Trabajar con CO2 y hacer lo que vamos a hacer requiere una medida de seguridad especial. Tendremos que utilizar gafas y guantes. os muestro cómo es verdad que tenemos que tenemos agua, aquí tenemos una toma en la que hay agua, tenemos agua y lo que queremos hacer es cortar la llave y ponerla más abajo. Nos hemos dado cuenta de que está demasiado alta y la tenemos que mover. Para eso pondremos dos collarines que tiene este juego con los que pretendemos congelar la tubería. Los ponemos ahí, se aprieta la mano. Mira, mientras los estoy apretando, os podría contar un poco qué es eso de que pasa de estado líquido a estado sólido al salir de la botella, porque yo sé que alguno de vosotros le tiene que estar mosqueando. Así que, venga, os lo cuento. Veamos los estados del CO2 en un diagrama de Molière extendido, pero tranquilos, tranquilos, que tampoco lo voy a explicar. Solamente quiero representar el punto en el que se encuentra el CO2 en la botella que nos suministran. Dentro de la botella hay líquido y gas. Al abrir el gas, la presión cae bruscamente. Y al bajar del punto triple, que está a 5,2 bares de presión, pasa de la zona de líquido vapor a la zona de sólido vapor. Los frigoristas conocen muy bien este fenómeno, porque en refrigeración con CO2, bajar de esos 5,1 bar, puede suponer que se solidifique el refrigerante dentro del circuito. Imaginar el problema, que esto es tan grande. Pero nosotros es precisamente eso lo que queremos buscar. Al sacar el CO2 líquido, lo rebajamos hasta la presión atmosférica. Es decir, obtenemos hielo a 78 bajo cero. En poco tiempo, el agua interior del tubo se habrá congelado. El collarín que le ponemos al tubo tiene una cámara interior donde acabará formándose un anillo de hielo. Y los manerales los conectamos al collarín con un enganche tipo bayoneta de cuarto de vuelta. Ahí está. Tenemos conectada la botella, tenemos conectadas las válvulas, nos hemos puesto las gafas y los guantes, y entonces ahora es cuando empezamos a abrir. Abrimos la botella, todavía están cerradas las llaves, y ya empezamos a abrir por aquí. El resoplar del CO2 por las juntas es algo normal. Es para evitar que se dañen los collarines por sobrepresiones. Con el agua estanca y sin correr por el tubo, cuanto mayor sea el diámetro de la tubería, pues mayor será ese bloque de hielo que tiene que hacer el CO2 congelándola, y tardará un tiempo diferente en función de qué diámetro esté trabajando. Aunque veamos vapor, esto es lo que llamamos hielo seco. Esto nos puede hacer quemaduras en los ojos, y es muy importante tener gafas. Se están congelando las tuberías, y fijaos cómo seguramente ya no sale agua más que la que esté aquí confinada. En estos momentos ya tenemos presión, pero la tubería ya está congelada. Es ahora cuando podemos cortar el tubo y hacer nuestra reparación. Vamos a ello. Este agua que sale es la que había en el tubo sin congelar, por aquí dentro. Es fácil que alguno se pregunte, pero ¿hace falta hacer esto? Yo creo que lo podría soldar saliendo un poquito de agua. ¿De verdad lo creéis? ¿Tú crees que podrá soldar con un poquito de agua dentro del tubo? Si le damos mucho calor, ¿sí que podrá? No se puede soldar con agua. Sí, con un soplete grande. Mira que nos dice algo. Seguro. Sí, se puede. Nuestro objetivo es cortar muy bien el agua, porque si tenemos un poquito de agua, solo un poco no podremos soldar. Fijaros en este detalle. Tengo una bolsa de plástico y a esta bolsa de plástico le voy a prender fuego. Quiero derretir el plástico. Y sin embargo, el plástico no se quema. Observar que el mechero es bueno. Podríamos decir, es que este plástico es sinífugo. No, este plástico sí que arde. Se puede ver perfectamente cómo arde. Pero, donde hay agua no. ¿Por qué sucede esto? Pues porque tenemos el plástico y el agua a la misma temperatura. Yo le doy calor al plástico y el plástico se lo pasa al agua. Los dos están a la misma temperatura. El agua de dentro, hasta que no alcance 100 grados, no se pondrá a hervir. Y el plástico se funde a un poquito más alto de temperatura. Es lo mismo que pasa en el cobre. Si tenemos agua y nosotros queremos soldar el estaño plata, no podemos alcanzar la temperatura de soldadura porque el agua nos lo impide. Está llevándose todo ese calor. Por eso es tan importante que congelemos bien los tubos para poder vaciar la tubería y operar y hacer las modificaciones que queremos. Y a soldar. Perfecto. Ponemos la llave y está terminado. Bueno, y ya está. Ya podemos cerrar nuestras llaves. Y podemos cerrar la bombona. La bombona hay que tener siempre mucho cuidado de que no se caiga. Es mucho mejor tenerla atada en los carros que están hechos para eso, para poder llevar bombonas. Además, pesan mucho menos si las llevamos en el carro. Una vez terminada la soldadura, solo nos queda esperar a que se termine el cubito de hielo. Y a continuación ya podemos probar a ver si la instalación está bien soldada. Y si efectivamente el grifo funciona. Ya lo tenemos mucho más abajo y hemos hecho esa modificación sin tener en ningún momento el agua cortada. Nos puede venir muy bien. Reconozco que no es una herramienta muy común, pero la gente de mantenimiento sí que la puede utilizar mucho, sobre todo en esos temas de los radiadores, que se dan más de una vez, lamentablemente. Hay muchas páginas web por ahí y habéis observado siempre que te piden que aceptes sus cookies. Con nosotros tienes una ventaja más. Nosotros te damos otras opciones. Te damos opciones selectas. Te damos opciones como, por ejemplo, aceptar nuestro cóctel de frutas con glamour. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!